La neta no conozco nada del juego, así que no quiero usar a ese vato, ese vato está feo, al chile, se ve culero ¿Mírala? ¿Mírala mamacita? No quiero un vato, quiero una mujer, o tal vez un viejito, mira el Dumbledore, aquí anda el Dumbledore Quiero una morrita acá bien, bien chukis trukis Hija su madre Ok, y aquí ya le vamos a ir metiendo diferentes cosas ¿Mírala? Hijo de su pinche madre Que hermosa mujer, hermosa mujer El horóscopo, a la verga, yo pensaba que iban a salir los horóscopos normales, pero salieron puras mamadas Martillo, llave, goblin What the fuck Ah, que bonito se ríe A ver Oh, está llorando No chiquilla, no, 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 no Va chaparrita, no tan gorda, no tan gorda No quiero ser como yo en la vida real Músculo No tanto músculo, así, como que normal Así, como que sí tenga pierna, pero tampoco tanto Oh mira, un tatuaje, güey, un tatuaje chido A la verga, qué pinche tatuaje tan culero, güey No, mejor no Que luego le cambiamos la cara Vamos a cambiar la cara, a ver Tipo de cara, tres tipos de cara ahí Ok, está este, este y este Este porque tiene los ojos más abiertos Torno de piel A la verga, no, 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 no Ay, bonita Ese, ese color es bonito Eh, ok Aquí es como que lo que viene A la verga, qué pedo Es vaca, qué verga No No quiero eso What the fuck Ah, no, ya entendí Esto es como para moverle tú mismo Mira Es argentina Es argentina, güey Regresa tu naricita ahí Ah, no, tampoco tan viejita, güey O sea, que sí sea MILF, ¿no? O sea, que sea así como si Como que sí tenga, como que ya ve Tuvo un hijo, dos hijos para pues Sí, así, así como que ya sufrió Ya, ya sufrió la vida Pregúntale a tus amiguitas El pelo, el pelo, el pelo, el pelo, el pelo El pelo, me gusta pero va Vamos a ver diferentes A ver qué tal Oh, la madre Has cambiado Ahí está bien Eh, no me gusta tanto Eh Tampoco Como que acabas de tener sexo Como que andas cachonda Como que estás trapeando Como que estás lavando los platos Como que te vas a ir a quejar A la tienda De que no te entregaron bien los Eh, los huevos Como que eres amargada Como que ya necesitas un corte de pelo Como que te cortaron el pelo de más Como que te cortaron el pelo muy mal Como que, que verga Está bien Ese me gusta No es mi favorito Ah, está chido Se ve así como que salvaje Pero me gustó más este creo, eh No, ese no Este sí me gustó Mmm ¿Cuál está? A ver, está entre Este Ah, este no sé, güey Este gente Uno Y este dos ¿Qué dicen ustedes? Uno O dos Uno o dos Uno o dos Uy, parece Selena Gómez ¿Qué pedo, güey? Parece Selena Gómez La hija de su puta madre, güey Nada, creo que está bien como está Uh, me está gustando este tonito Ese tono me gusta, güey A ver Y aquí No, es que sí me gusta más el blanco, güey Nada, el blanco está mejor El nombre de familia perros Nombre de la personaje se va a llamar ¿Cómo le ponemos? La perriña Perriña Ah Ah Ay ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No, ¿qué tienes? ¿Te ves la cabeza? Ay, tranquila, tranquila Ok Ay, ay 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 Ay, 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 ya Ok, ya está mejor Presiona control para Reclicar más, güey Ok Wow, está viendo el minimapa ¿Qué pedo, perro? Ok Así que no le cortemos sus Sus mamadas esas Sus, su reno Creo que estimo para Dice, estimo para calentar Llévanos Por acá Vale Vamos a calentar Ok, quiere O sea, nomás nos están enseñando a caminar, güey Sé jugar en PC, güey Todos piensan que no sabemos jugar en PC O qué verga R para interactuar Dice Una RA común Dice Tal vez encuentras algo Si es que miras más Más dentro Ok Encontraste unas botellas Ok Y nada más A la verga Presiona ahí Para ver tu inventario Dice Dice Lo que te está brillando Es una poción Eh, clic derecho ¿Dónde está lo que está brillando? Aquí Oh Y lo tenemos en nuestro inventario Vale, vale, vale Presiona la 1 Para usar la poción Te la chingaste Eh, puedes llamarme Presionando las flechas Las flechas Las flechas Las flechas O no Estas Oh Hola, virga Oh, mira Aquí tenemos una misión Estás despierto ahora Este Qué gusto verte Siempre ha sido mi amigo Sé que no te acuerdas Pero voy a regresar pronto Ahora vámonos Dice Tengo una meta Eh Hay una Una cámara secreta De piedra Cerca de aquí Ese es nuestro primer destino Eh Es un poco peligroso Irnos así Eh Pero la gente de aquí Es muy Este Muy buena Hay un chico Que se llama Akan aquí Y vamos a pedirle ayuda Ok Vamos a pedirle ayuda Ok Vamos a buscar A este meco Que se llama Akan Qué pedo Por qué se me No Por qué se ve así Vamos a buscar A este vato Que se llama Akan Con tal vato Qué onda perro Uy Se ve chingón El juego Eh Pensé que se veríamos Más culero Pero no A la verga A la verga Tranquila Tranquila Perderá sin querer A la verga Qué pedo Uy Tranquilízate Morra Ah Creo que es este vato Este vato Sí Es este vato ¿Qué onda perro? Dice Aquí tenemos Pociones Para recuperarte Tengo un montón De productos Con hierbas Estás bien Estás bien Me espantaste Ok Tienes aquí Ok Ok Nos dieron Nos dieron El completado Para esta misión Parece que perdiste Tu memoria Eh Lo sé Porque hay muchos aventureros Como tú últimamente No se acuerdan de nada Y dicen que solamente Quieren empezar una aventura A la verga Ah Sabes que No tengo nada que decirte Eh A mí no me gustan las aventuras Pero te puedo introducir Alguien que te pueda ayudar Bunt Es un este Maestro Muy bueno Y es la persona para ti Es el instructor Del pueblo Y te puede ayudar Con tu Este Con tu mamada Dice Me Te refirió a Khan Dice Ahora sé que eres Uno de los buenos Eh Mi pequeño rol Es acordarte De lo que tienes que aprender Eh Vamos a practicar Vale Ok Ya 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 Ok Ya entendí Arriba me dice Ahora si ya Dos de dos Ah Ok Dice Que que Buen trabajo Te voy a enseñar algo nuevo Ok Arriba de sí Lo que tenemos que hacer Prendí Lo vi No sé por qué no lo vi A ver Otra vez Otra misión Imagino que aquí Estos vatos No Ah si mira Esos vatos Siendo armadura A la mal Pero también armados Los putos Eh ¿Cuántos tenemos que matar? Ok Tres Con tres Ok Nos faltan uno Dejen de mamar Por favor Dejen de mamar Necesitamos los que están armados Estos vatos no están armados Este está armado Ahí está Queda uno Queda uno ¿No? Acá arriba Hay más gente Dice Que verga Acá arriba Acá arriba Acá arriba Espera ¿Quién vatos Están feos Güey? Creo que ya ¿No? ¿O cuántos quedan? Es que uno dice ¿Dónde está la misión? Güey No veo esa mamada ¿Sabes? O al menos Yo no la veo Ah no Ya lo completamos Arriba a la derecha Y dice Ok Vale Ok Pues Interesante Es la palabra Para este juego Interesante No te olvides de ver más videos chingones Pero chingones chingones No se te olvide de dejar tu like Suscríbete Y como eso no sirve de nada Activa la campanita ¡Suscríbete al canal!